¿Sabían que hay espacios en donde todo puede suceder? ¿Sí? En ellos puedo revivir los mejores momentos de mi vida Los más emocionantes O tal vez recrear una que otra historia de amor De esas divertidas y peligrosas Regresan a la memoria mis melodías favoritas Se dejan escuchar por unos segundos Y luego se van para no volver Entonces, juego a imaginar que soy otra persona O que visito diferentes mundos nunca antes explorados por el simple gusto De descubrir sus secretos y hacerlos míos Hoy voy a dejarme sorprender Por todas esas fantasías Que se encuentran libres en el aire Tan solo esperando el instante En que alguien se atreva a atraparlas Para vivir aunque sea por unos momentos Desde aquí Voy a contarles cuentos Voy a traerles recuerdos Canciones Voy a dejar que me encuentren ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Saben? Seamos de carne y hueso, de trapo y porcelana, todas tenemos nuestras fantasías. Nuestros mundos mágicos que existen fuera y dentro de estas paredes son muy diferentes a los otros. ¿Y cómo se supone que tiene que ser la vida fuera de este escaparate? ¿Qué es? ¿Una broma? ¿Un juego más ligero, divertido? No, definitivamente no. La vida no tiene que ser siempre seria ni chistosa. Es más bien un montón de momentos que se miran de diferentes maneras. La vida es muchas cosas sin forma. Está aquí en una ventana. Es un regalo. Un regalote que nos sorprende al principio y al final de muchos días. Y puede ser como nosotros queramos que sea. Yo quiero que la mía sea diferente. Más atrevida. Más alegre. Más como yo.